¿Cómo has podido sacarlo adelante ahora que es tan difícil y que no solamente no hay dinero para abrir fosas, sino para cualquier proyecto de recuperación de la memoria histórica? En el año 2010 hicimos un documental sobre la memoria histórica, que es el secreto de Afro-Uxeira, que ahí lo que se cuenta es desde una sola familia lo que fue la guerra civil y sobre todo la represión posterior. Y entonces ahí, que es un documental de investigación, se va desgranando con cada nuevo descubrimiento un poco lo que fue el golpe de Estado, lo que fue la guerra y lo que fue la represión posterior. Entonces ahí queda perfectamente explicado y se entiende muy bien todo el proceso histórico, cuáles fueron las causas, qué pasó y las consecuencias incluso hasta hoy en día. Entonces cuando en 2011 la Comisión de la Recuperación de la Memoria Histórica nos propone a Sandra García y a mí hacer otro documental sobre la memoria histórica, pues el reto era cómo lo planteamos y nos parecía que había algo que no se había hecho nunca, que era darle la posibilidad a la gente más joven de hacer su propia investigación sobre ese proceso. histórico. Entonces, bueno, digamos que para no liarme mucho hicimos una selección con alguna ayuda entre chicos del Instituto de Dormideras y este fue el resultado, que fue maravilloso. Pero no los conocíamos de nada, están elegidos al azar y de hecho incluso veréis que ideológicamente es muy variopinta la composición, digo la procedencia ideológica, no la suya. Y así fue como nos metimos en este tema. La idea era que ellos desde su independencia y sin ningún tipo de presión nos respondiesen a preguntas que por lo menos a mí me inquietaba y a Sandra también saber qué respuesta podrían dar esta gente joven. Son algunas preguntas retóricas que todos y todas conocéis, como por ejemplo si se reabren heridas, si hay que pasar página, si se deben seguir buscando, las familias deben seguir buscando los restos de sus familiares desaparecidos y asesinados. Y en este documental ellos hacen su investigación, contactan con dos familias que ellos deciden cuáles son y contactan con expertos como Manuel Rivas o como Baltasar Garzón, que tuvimos la gran suerte y nunca lo agradeceremos bastante que participasen en este documental. Bueno, y así fue como nos metimos en esta aventura y en el documental veremos qué responden porque nos pueden sorprender. El documental toca muchos temas pero quizá el tema de fondo es la educación. En la guerra civil no se enseña en las escuelas. Entonces, durante la dictadura no se habló de este tema, probablemente por viedo, ¿por qué creéis que no se habla, que no se enseña ahora, que no sale en los libros, como decía vuestra compañera Carla? Que a día de hoy no se habla de… bueno, porque es un tema que está todavía muy abierto, mucha gente hay mucho miedo contar estas historias, porque bueno, en realidad no se quiere admitir que todavía hay una división en España ideológicamente y no se quiere entender esto como una cuestión de humanidad, sino de diferencias de ideología. Bueno, realmente es una pena porque cuando escuchamos hablar a las personas con las que hemos tenido el placer de hablar y cuando nos cuentan esas historias, nos damos cuenta de que es completamente necesario que esto pase, que esto se pueda contar y que ellas puedan tener, esas personas puedan tener esa vía de escape, esa dignidad y, ¿por qué no? Pues la verdad no tiene mucho sentido, yo creo. En el documental salen dos personajes, Mariquiña y Gabriel, que son representantes de los dos grandes grupos de víctimas de la guerra civil y de la represión. Los de la represión política, uno es sindicalista, y los de las puras envidias que había en los pueblos, ¿no? Gabriel cree que en el destino de su madre tuvo mucho que ver un antiguo admirador que no tuvo lo que quería, ¿no? En vuestras familias, ¿hay casos parecidos, o al tasar, yo sé? Sí, bueno, solo una aclaración breve, y es que esa es una de las cosas que se dice, que a Amada García, a la madre de Gabriel, la matan porque no atendió las solicitudes amorosas de un falangista. En realidad la matan porque era una activista social y era una militante comunista, y por eso la matan, independientemente de que pueda haber otras causas paralelas. Paso el micrófono, bueno, al tasar. Yo creo que casi todas las familias en España tenemos algún ejemplo próximo o muy próximo o menos próximo de que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la posguerra. En mi caso, quizás lo más directo en vida mía fue el hermano mayor de mi madre, el tío Gabriel, que él fue comisario político del Ejército Republicano. Lo eligieron porque no había otro y porque hablaba bien, y por tanto le dijeron hay que arengar a las tropas, y él decía, pues no, dice, pues la alternativa ya sabes cuál es. Era un hombre que además era de ideología conservadora, era de derechas, su padre, mi abuelo, era de derechas, era concejal de la República de Derechas, de hecho estuvo, en algún momento era una contradicción, porque tenía que estar protegiéndose de algunos que no le querían bien, aunque era un buen hombre, y el hijo mientras estaba luchando en la zona republicana. Y luego lo que yo viví fue 40 años, los míos desde los 5 o 6 años, después del 55, del 60, digamos, hasta el 75, de una represión constante y permanente. A mí me llamaba la atención que desde niño identificaba siempre la presencia de la Guardia Civil en mi casa, en casa de mi madre, en el campo, en el cortijo cuando se iba a trabajar en el campo, y en cambio cuando nos fuimos del pueblo ya no estaba la Guardia Civil hasta que aparecía mi tío Gabriel. Entonces, sistemáticamente, cada vez que mi tío Gabriel iba a ver a su hermana, a mi madre y a su madre, mi abuela que vivía con nosotros, el día de antes aparecía la Guardia Civil y preguntaba que cómo estábamos, que si todo estaba bien y era porque iban a hacer un control de un hombre que era católico, apostólico, romano, como trabajador del campo, pero había optado por la legalidad republicana, había cumplido la ley, había luchado en el frente, estuvo condenado a muerte, varias sentencias de muerte, luego conmutadas y durante 40 años así día a día. Y de hecho lo que yo aprendí de la Guerra Civil lo aprendí de sus historias. Nunca, obviamente, en la escuela me contaron nada, ni después en la secundaria, ni en la universidad, ni en ningún sitio hasta el día de hoy, salvo proyectos como estos. Y si había alguna posibilidad con la educación para la ciudadanía, la quitaron también. Es decir, aquí se ha hablado de estas jornadas de educación y hay ejemplos en los que es casi una obligación el aprendizaje sobre las dictaduras en países como Alemania, como Argentina, por ejemplo, y aquí siempre se ha ocultado en forma sistemática. Y si no es por proyectos como estos, pues es difícil que las nuevas generaciones tengan conocimiento siquiera referencial de aquello. Y lo bueno de esta película y del protagonismo de los nietos o de los bisnietos es esa permanencia de la memoria, que por mucho que quieran negarla, impedirla, de generación en generación vuelve a surgir esa necesidad. Y curiosamente, cuando la generación de los hijos desaparece, son los nietos los que con más fuerza quieren saber, necesitan saber. Preguntan porque no comprenden, no comprenden por qué suceden algunas cosas, por qué el abuelo no habla de determinadas historias como me pasaba a mí, por qué cuando se hablaba de algo ya en la adolescencia, que era más o menos complicado en los últimos años del franquismo, en mi casa se cerraban las ventanas. O mi madre decía, shhh, no habléis tan alto. Es decir, esos tics que quedan, ¿no? Y hay un momento en que quieres saber. Y cuando se te ha negado esa información, esa verdad, esa memoria, todavía con mayor intensidad despiertan el deseo de conocer. Yo creo que a eso obedece este proyecto, que sin duda empezaría con una idea y ellos nos contarán su experiencia, pero estoy convencido que les cambió bastante la percepción y la vida después del documental. A ver, a los protagonistas del documental. Hay un momento que estáis en casa de Mariquiña y Mariquiña os dice que le emociona que os preocupéis por lo que le pasó en su familia. ¿Creéis que en la calle, vuestros amigos, vuestros vecinos, hay suficiente sensibilización sobre este tema? ¿Creéis que cambiarían las cosas si hubiese más presión ciudadana? Nosotros, mientras que hacíamos el documental y después lo fuimos llevando por distintas proyecciones, entonces lo comentábamos a nuestros amigos y se interesaba mucho realmente, nos hacían un montón de preguntas, pero era una vez que ya les hablábamos de esto y porque no, en bachillerato, en la ESO, al ser solo una página en un tema, de ahí no sacamos nada, no comentamos nada entre nosotros. Gracias a estar metidos en este proyecto, pues sí que llega mucho más a nuestro círculo. Y entonces, claro, sería muy bueno que estuviera mucho más extendido en la calle. ¿Creéis que la crisis nos ha vuelto más egoístas? ¿Que este tipo de temas quedan un poco aparcados cuando hay tanto paro, cuando la gente está tan preocupada por cosas más prosaicas, vamos a decir? Es para todos. Personalmente, yo creo que parte de los problemas, las incomodidades sociopolíticas que hay hoy en día vienen mucho de atrás de estos problemas y que, francamente, aprenderíamos bastante. O sea, podríamos mejorar mucho la situación actual aprendiendo de lo que ocurrió hace tantos años y con todos estos problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo con gran parte de los males que nos aquejan ahora, aunque este es un discurso que ningún político te va a comprar. Eso es seguro. Unos porque ni creen en ello y otros porque la sacrosanta transición española todo lo bendijo, todo lo santificó y, a partir de ahí, todos felices y comiendo perdices. Y realmente no es así. La transición española ocultó todo lo que se refería al franquismo, a lo que fue la estricta represión, los crímenes franquistas. Lo ocultó o lo dejó de lado en aras a una interpretación en ese momento de que había que mirar hacia adelante, había que ser europeos, teníamos que entrar en la OTAN, teníamos que hacernos menos españoles y más europeos, con ese juego de que España es diferente pero en otro sentido. Pero bueno, eso que pudo tener una explicación, que yo respeto, aunque no compartí en ese momento, en ese momento, valga la redundancia, lo que no tiene sentido es que 35 años después solo haya una página en los textos sobre la dictadura o sobre la guerra civil, porque sobre la dictadura probablemente no hay ni una. Se hablará del franquismo, de Francisco Franco, en fin, tampoco habrá demasiada profundización. Por tanto, claro, hay esa necesidad y esa necesidad traída a presente justifica el interés. Y no hay más interés, Natalia, no hay más interés porque no existe voluntad de que lo haya, porque conscientemente se margina esta historia, las víctimas no se reconocen cuando planteas que las víctimas del franquismo son igual que las víctimas del terrorismo, incluso saltan diciendo este individuo ha perdido la cabeza, cuando por qué, cómo, si eso es, o como dijo un ex magistrado del Tribunal Supremo que hoy ejerce como abogado en la Sala Segunda, cuando vino a decir que lo de los 30.000 niños robados del franquismo era una teoría histórica que no estaba demostrada. Será por lo que él profundizó cuando escribía en la revista del Valle de los Caídos, en la columna Altal Mayor, que escribía, probablemente allí recibió información. Es decir, hemos tenido durante 40 años información ampliada, aumentada, sobre lo que fue el movimiento nacional, sobre lo que fue la cruzada nacionalista y fascista y se ha sustraído sistemáticamente toda la información y solo se ha dejado ofertada a los historiadores. No es casual que las primeras investigaciones sobre dictadura y sobre víctimas del franquismo aparezcan en 1996 en algún historiador y que la primera exhumación sea en el año 2000, de familia de Emilio Silva y que muy pocos periodistas, tú eres una honrosa excepción, se ocupen de estos temas. Porque, es decir, no interesan y yo creo que sí que interesan si se profundizara en ellos, sin lugar a dudas que interesarían. Ya que has hablado del Valle de los Caídos, otro de los temas que toca el documental son los lugares de memoria. Visitáis un sitio y lo veis por primera vez, que no quiero tampoco estropear el documental, lo veis por primera vez de otro modo. ¿Por qué creéis que ni siquiera en lo más fácil, que en teoría sería lo simbólico, la retirada de nombres de calles, de símbolos, convertir un lugar como el Valle de los Caídos en un museo de la memoria, por qué creéis que ni siquiera se ha hecho eso? Bueno, yo desde luego personalmente no lo entiendo. Es decir, hemos tenido gobiernos de un tipo y de otro, el bipartidismo famoso y durante todo este tiempo no ha habido un solo gobierno que haya afrontado algo tan sencillo para resolverlo de una vez. Porque es muy sencillo de resolver. Es decir, hay una obstinación que sinceramente no la entiendo, salvo que obedezca a motivos ideológicos muy reaccionarios. Y eso por un lado. Y por otro lado, a gobiernos timoratos en resolver algo muy sencillo. Es decir, es que eso, mientras no se resuelva la transición española, está sin realizar realmente. El problema, José, es que no es tan fácil. Porque para que fuera fácil, quienes no estuvieron en la zona republicana o en el bando republicano, tendrían que asumir que hubo una dictadura. Pero es que al día de hoy lo consideran una liberación. Es que es así. Y todavía cuando oyes a cualquier conservador hablar, te habla del sistema anterior. No te habla de la dictadura. Muy pocos oirás tú de gente de derechas que te diga no, es que durante la dictadura de Franco no. Lo más que llegan es al franquismo. Pero ponerle dictadura delante o algún tipo de adjetivo que pueda contaminar el sistema del general Franco, yo no lo encuentro. Yo eso lo entiendo desde la perspectiva de un grupo de ciudadanos anclados en el pasado, muy reaccionarios, pero cuando hay un Estado, hay un gobierno, del signo que sea, en este caso supongamos que es progresista, el Estado sí tiene capacidad para tomar decisiones y resolver. Y no se ha hecho. Entonces, esa es la cuestión. No sé si queréis decir algo. No, pero hay que querer tomar. Hay que querer, claro. Pero podemos hacer un ejercicio si quieres. Le podemos preguntar a Mariano Rajoy que nos diga durante la dictadura de Franco los derechos no se respetaron y todavía están pendientes los crímenes franquistas por investigar. Pues venga. Ese es un desafío. Cuando os reciba se lo preguntáis. Otra cosa que sale en el documental. El papel de la Iglesia. La dificultad que tienen algunas familias para enterrar cuando saben dónde están a los seres queridos que han sido fusilados. Tiene que ser en el cementerio, pero por la parte de detrás o nunca dentro. Evidentemente, entre las 150.000 víctimas del franquismo había muchos católicos que querían una sepultura cristiana. Pero la Iglesia, como sabemos, durante la guerra dijo que era una cruzada y después apoyó a Franco durante la dictadura. ¿Creéis que debería pedir perdón? ¿Qué pensáis cuando veis a tres ministros en una beatificación de víctimas de la guerra civil del otro bando y nadie pide perdón por esas listas de rojos que hicieron algunos curas o por esas declaraciones que hicieron durante la guerra apoyando a Franco? Bueno, yo creo que la Iglesia siempre ha estado donde ha podido estar, donde se ha adaptado lo que se ha podido adaptar y si a día de hoy no... Si ni siquiera el Gobierno, ni siquiera el Partido Popular puede decir que ha habido una represión después de una guerra y ha habido una guerra con un claro responsable, la Iglesia no va a tomar ese partido en ello. Y, bueno, tiene un marcado carácter conservador que es el que marca también sinónimo de todo lo que engloba que la memoria histórica no vaya adelante, que todos estos crímenes no tengan justicia. Entonces, bueno, tiene lógica dentro de toda esta ilógica que la Iglesia no pida perdón. Yo creo que el problema es... Y en eso el documental yo creo que es incisivo y además lo toca muy bien es la educación, el comunicar, el hablar, el que se debata y que se haga desde ningún tipo de prevención contrario siquiera a quienes representaron esa ideología. Eso es lo bueno del salto generacional. Yo puedo estar contaminado al hacer mi valoración o puedo ser mucho más enfático en un sentido determinado por muy objetivo que se quiera uno ser. pero desde el punto de vista ya de chavales, de chicos, chicas que tienen entre 17 y 20 y tantos años, pues, es decir, no les va nada de esto ya, es otra historia. Recuperar esa memoria lo que significa es que está pendiente todavía que puede transmitirse con esa educación, con ese hablar, ojalá hacia quienes se niegan siquiera a reconocer la situación, que es lo grave, porque es que ni siquiera se acepta que eso ocurrió. es la, una especie dando, un salto sería una especie de lo que Ana Arendt hablaba de la banalización de Almano, es decir, no hay conciencia de que el franquismo fue malo, porque durante 40 años fue una losa y, por tanto, ya se veía como normal, como había carreteras, había pantanos, había, no sé, de estas cosas, la selección española jugaba e incluso hacían gestas heroicas y todo esto, pues, entonces, allí todos firmes en pantalón corto y para seguir adelante, ¿no? Se pierde el punto de referencia y después llega una transición donde te dice que, bueno, tampoco eras tan malo, pero que es mejor lo que viene por detrás, por delante, pues, te elimina en esa sensación de que es necesario el aprendizaje y la educación. Bueno, pues, vamos a hacer la última antes de ver el documental para los más jóvenes. ¿Vosotros vais a transmitir la memoria? ¿Sí? Sí, personalmente sí. Eso intentaremos. Claro. El problema es que tendremos que hacerlo lo antes posible porque se está perdiendo. Se pierde con las personas. Exacto. Así es. Sí, señor. Con referencia a eso, aprovecho para decir y dedicar este acto a la memoria de Gabriel, uno de los protagonistas, es el protagonista mayor que sale en el documental que murió recientemente. Y, bueno, es una prueba más de la cierta urgencia que tiene el tener muchas piezas que recojan esta memoria y que la dejen ahí, aunque solo sea para que se conozca como testimonios directos de las víctimas. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.